No tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es tibio sin sol Bajan la noche, se nubla la voz Y además, vos sos el sol Despacio también Pues allá la luna Viejo roble del camino Tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena Qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sientan a morir Bajan la noche, se nuda sin fin Y además, vos que eres sol Despacio también Pues allá la luna Sol de la noche, se sientan a morir . 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 Gracias por ver el video.